Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Hoy día voy a hacer un unboxing de un banco de batería para cargar nuestros gadgets Es de la marca Go Zero Dice phone charger pero sirve para cargar más que solamente teléfonos El modelo es el Flip 10 Voy a poner un link en la descripción del video Porque en Chile encontré una tienda que vende artículos Go Zero a precios bastante buenos En relación con lo que uno puede encontrar en Ebay o en Estados Unidos Incluso es más barato comprarlo en Chile que comprarlo allá, pagar el envío, etc Viene en esta pequeña caja Hay más modelos aparte del Flip 10 Está el Flip 20 y el Flip 30 La única diferencia es que dicen un poco más y son de más capacidad Este es de 2600 mAh La ventaja de comprar o por qué compré este modelo y esta marca Es porque además de ser Go Zero funciona con el Nomad 7 Un panel solar que revisé hace ya bastantes meses Voy a dejar un link a la revisión de este Como pueden ver es el Nomad 7 Y este funciona o se puede cargar desde el Nomad 7 en realidad cualquiera Pero funciona con el Nomad 7 y se puede cargar una carga completa en 3 horas Así que está bien apuntados al sol Lo otro simpático, bueno vamos a hacer el unboxing Les voy a mostrar en qué consiste O qué trae, bueno trae la caja Un cable Con un puerto USB y micro USB Que sirve para cargar nuestros dispositivos El manual de usuario Y el dispositivo Hay varios colores, azul, gris, etc. Así es como se ve Tiene un indicador de carga Que se activa al presionar este puerto USB Y muestra la cantidad de carga que tenemos Y para cargar nuestro dispositivo Colocamos el adaptador Y podemos cargar nuestros teléfonos, etc. Vamos a mostrarle aquí Como pueden ver ahí Apareció el equipo cargándose Les voy a mostrar ahora Cómo opera con el panel solar En este panel solar en la parte de atrás Aquí hay una entrada USB Por lo tanto Esto lo conecto en el cargador Cierro la bolsa Lo pongo al sol Y obtengo carga en el dispositivo También se puede conectar A un dispositivo que carga USB Al computador Para mantenerlo cargado No es muy grande Pero a 2600 mAh Puede cargar la GoPro Hero Section Dos veces y media El teléfono una sola vez La idea de este equipo Es andarlo trayendo Por lo pequeño que es Conmigo a todos lados Seguramente después de un año Voy a hacer un review Qué tal resultó Hasta el momento He tenido buenos resultados Con los productos de esta marca Así que no creo que me vaya a fallar Sin embargo si falla o algo Lo van a saber a través del canal Bueno Espero que este video les haya gustado Si les gustó Denle like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos en una próxima Oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias!